El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo, Jesús se marchó a la otra parte del mar de Galilea o de Tiberiades. Lo seguía mucha gente porque habían visto los signos que hacía con los enfermos. Subió Jesús entonces a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús entonces levantó los ojos y, al ver que acudía mucha gente, dice a Felipe, ¿Con qué compraremos panes para que coman estos? Lo decía para probarlo, pues bien sabía él lo que iba a hacer. Felipe le contestó, Doscientos denarios de pan no bastan para que a cada uno le toque un pedazo. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dice, Aquí hay un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos peces. Pero, ¿qué es eso para tantos? Jesús dijo, Digan a la gente que se siente en el suelo. Había mucha hierba en aquel sitio. Se sentaron. Solo los hombres eran unos cinco mil. Jesús tomó los panes, Dijo la acción de gracias y los repartió a los que estaban sentados. Y lo mismo todo lo que quisieron del pescado. Cuando se saciaron, Dice a sus discípulos, Recojan los pedazos que han sobrado, Que nada se pierda. Los recogieron y llenaron doce canastos, Con los pedazos de los cinco panes de cebada, Que sobraron a los que habían comido. La gente, Entonces al ver el signo que había hecho, Decía, Este es verdaderamente el profeta que va a venir al mundo. Jesús, Jesús, Sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, Se retiró otra vez a la montaña, Él solo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. A partir de hoy, Y durante ocho días, Escuchamos el capítulo sexto del Evangelio de Juan, El discurso del pan de vida. Los evangelistas cuentan repetidas veces, El milagro de la multiplicación de los panes. El relato de Juan es importante y programático, Para entender la persona de Jesús, Y en concreto, El lugar que el binomio fe y eucaristía, Ocupan en la comunidad cristiana. La escena cuenta con detalles expresivos, La iniciativa del mismo Jesús, Conmovido por la fidelidad de la gente, A pesar del no excesivo entusiasmo de sus apóstoles por la idea, Su protagonismo más subrayado en Juan que en los relatos sin ópticos, La cercanía del día de Pascua, El matiz simbólico recordado por Juan, La simpática aportación de cinco panes y dos peces, Por parte de un muchacho, La reacción humana y política de la gente, Que quiere a Jesús como rey, Entendiendo mal su mesianismo, La terminología eucarística del relato, Aunque evidentemente no sea una eucaristía, El milagro va a ser interpretado, Como leeremos los próximos días, Como un signo revelador de la persona de Jesús, Y en último término, Referido claramente a la eucaristía, Que celebra la comunidad cristiana, En un mundo ahora desconcertado y hambriento, Cristo Jesús, Nos invita a la continuada multiplicación de su pan, Que es el mismo, Su cuerpo y su sangre, También ahora la eucaristía se puede entender, Como relacionada a los dones humanos ilimitados, Pero dones al fin, Que podemos aportar nosotros, Los cinco panes y dos peces del joven, Pueden compararse a los deseos de justicia y de paz, Por parte de la humanidad, El amor ecologista a la naturaleza, La igualdad apetecida entre hombres y mujeres, Entre razas, Los progresos de la ciencia, Jesús multiplica esos panes, Y se nos da el mismo, Como el alimento vital, Y las respuestas, A las mejores aspiraciones de la humanidad, Nosotros, Los que podemos gozar de la eucaristía diaria, Apreciamos más todavía el don de Cristo, Que se nos da como palabra iluminadora, Y como pan de vida, Bendecido viernes de Pascua para todos.